En videos de cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que dos hombres a bordo de una motocicleta de marca Boxer color negro y según información suministrada a enlace noticias de placas YG-01G abordan a una mujer que se encontraba sentada en su velocípedo en el barrio Parnaso, afuera de una vivienda. La intimidan con un arma cortopunzante para robarle su celular, mientras la víctima intenta poner resistencia. Sin embargo, los delincuentes logran su cometido. Afortunadamente, la mujer salió ilesa de este suceso. Ante este hecho, los ciudadanos de este sector hacen el llamado a las autoridades a velar por la seguridad de los barranqueños de este sector y toda la ciudad debido a que los hechos de inseguridad se presentan constantemente en el distrito y ponen en riesgo la vida de los ciudadanos.